El Espíritu Santo, glorificado al Señor con Aleluya, más grande que tengamos. ¡Aleluya! 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 ¡Y a su nombre! ¡Que vive! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Vamos a estar rogando al pastor Mesa, que pase aquí al frente por favor para hacer la oración que es donde estamos comenzando este culto evangelístico con nuestro amado hermano Gigi Ávila. ¡Que Dios bendiga al pastor Mesa! Dios les bendiga hermanos, vamos a orar, vamos a bendiga al Dios del Cielo, que bendiga este lugar, que bendiga a todo su pueblo que haya venido para bendecir su nombre. ¿Cuánto le alaban en esta tarde? ¡A su nombre! ¡Y a su gloria! Oramos, Padre Celestial, Dios del Cielo, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra oración delante de tu presencia. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, fortalece sus almas, Dios mío. Danos gracia, poder, virtud del Cielo. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, que ha venido en esta tarde para bendecir tu nombre. Que la gloria tuya, Señor bendito Dios, mueva, Señor, a tu pueblo. Y use, Padre Celestial, a nuestro hermano Gigi Ávila, como nunca ha usado en este día, para la gloria de tu nombre. Atamos a obra fuerte, todo dominio de la tiniebla, todo espíritu contrario, toda maldición, tiniebla, destrucción. Atamos en el nombre de Jesús, que la unción del Espíritu Santo, venga para traer unción sobre su pueblo. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Quién vive? Vivo. A su nombre. Dios le bendiga, hermanos. Amén, Dios le bendiga, para todos los días, amén. La gloria sea para el Señor. Si quiere aplaudirle, háganlo para el Señor, pero bien fuerte. A la del Señor, que es bien. Gloria a Dios. Vamos a tener la participación del conjunto UNASCA, que nos trae una alabanza para la gloria de Dios. Dios le bendiga al conjunto UNASCA. Gracias. Dios le bendiga al conjunto UNASCA. ¡Gracias! 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 siempre enseñaron los мечes cientos asegwei a su nombre ¡Gracias! 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 Gloria a Dios Seguimos, hermanos, en este comienzo, en este impacto evangelístico de nuestro hermano Guillabla, con un concierto musical, ya luego vamos a tener al hermano de Puerto Rico, al cantautor, nuestro hermano Raúl Gurdos, un siervo del Señor, hermanos, que realmente Dios lo usa poderosamente a través de la alabanza. Entonces ahora vamos a tener la lectura bíblica por el pastor Jaque. Dios bendiga al pastor Jaque, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Él vive, Cristo, y a su nombre, gloria, 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 gloria. Tiene que cantar, ¿dónde está? Creemos que el Señor nos va a bendecir en esta tarde. Sí. ¿Quién cree que Dios va a hacer grandes milagros y prodigios? Sí. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo que va a mover grandes milagros en esta tarde, hermanos. Bendito sea el poder de Dios. Vamos a leer, hermanos, en Isaías 55. Y la palabra del Señor dice así. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los años, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprar, y comer, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es malo y vuestro trabajo en lo que no os hacía? Oídme atentamente y comer, den bien y se traitará vuestra alma. Bendito sea el Padre de Dios. Alabamos al Señor por lo que Dios nos va a entregar en esta hora. En esta hora hay gratitud de parte del Señor para bendecir el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga y el Señor le añade bendición a esta palabra. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Jaque, venid. Vamos a llamar al hermano Juan Montenegro, por favor, hermano Juan Montenegro. Sube a la plataforma rápidamente, gloria a Dios. Nos va a traer también una alabanza para la gloria de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. No se olvide, hermano, el material de nuestro ministerio está ahí en los kioscos. Puede adquirir la última literatura de nuestro hermano Yillávila. Como así también hay algunas entradas. Son solamente 6.000 entradas para participar mañana a las 9 de la mañana con el hermano Yillávila en una Santa Cena en el Estadio Monumental. Los hermanos que deseen participar, hermano, adquieren esa entrada que va a ser de mucha bendición para su vida. La gloria sea para el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Montenegro. La gloria sea para el Señor. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Para el Señor la gloria a la honra. Señor hermano Juan Montenegro, les saluda con mucho gozo. Que el Señor les bendiga y que sea este día y el día de mañana un día hermoso para cada uno de vuestras vidas. Amén. Ven el Señor. El tema, tú la varás. Amén. 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 Si es para el Señor más fuerte hermano, la gloria es solo para el Señor, ¿cuándo es la gloria del Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, y a su nombre, que vive, amén, gloria a Dios. Y hermano, queremos anunciar el material de nuestro hermano Giyabra, no se olvide hermano que tenemos ahí los libros de nuestro hermano Giyabra, que son de mucha bendición, tenemos uno de los libros más bendecidos, hermano que ha traído mucha bendición a la gente, que es el libro La Ciencia de la Adoración, El Ayuno de la Victoria, libros hermanos que realmente traen una enseñanza preciosa y estudios bíblicos de la palabra del Señor. Dios se olvide, estiramos ahí en los kioscos, en las pagoras, en la librería, en la de nuestro ministerio, amén. Gloria a Dios en el nombre del Señor. Ahora, escuchen con mucha atención, voy a dejar con ustedes a uno de los cantantes hermanos de Puerto Rico, a nuestro hermano Raúl Burgos, cantautor hermano, un hombre de una experiencia internacional, ha estado cantando en diferentes países, y en esta oportunidad lo han traído a Chile. Voy a dejar con ustedes a nuestro hermano, a nuestro hermano Raúl Burgos, cantante hermano de Cristo, que trae el mensaje y la palabra del Señor a través de la alabanza. Dios bendiga a nuestro hermano Raúl Burgos. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿A su nombre? ¡A su nombre! ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor ahí? ¡Alabren! ¡Alabren a lo que Cristo vive! ¡Muy bien! ¡Alabren a lo que Dios vive! ¿Y quién vive? ¡Listo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¡Muy bien! ¡Espera el grande milagro de esta noche! ¡Gloria! Porque el Espíritu Santo se está moviendo grandemente. ¿Dice gloria a Dios? ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! Una vez yo le hice una confesión a Dios y lo que surgió fue esta experiencia que solamente pude decirle que lo amaba. Oh, Jesús, solo quiero vivir junto a ti, asirme de tus brazos y así repetirte que aún vivo, amándote, amándote, amándote. ¡Gloria! ¡Gloria! Por favor, que la llama que cubre mi ser, símbolo del amor de los dos, siempre quede encendida y tú, mi buen Dios, reina en mi corazón. ¡Gloria! Eres luz, que iluminas mi vibra, eres luz, que siempre me acaricias, cómo podría olvidar que este amor te costó la vida. ¡Gloria! 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 Así rígame tus brazos y así repetirte que aún vivo Amándote, amándote, amándote Por favor, que la llama que cubre mi ser Símbolo del amor de los dos Siempre queda encendida, siempre queda encendida Y tú mi buen Dios reina mi corazón Que eres luz, que iluminas mi vida Eres luz, que siempre me acaricias ¿Cómo podré olvidar que este amor te costó la vida? Amándote, solo vivo amándote Y así sigo amándote Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote Amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Amándote, 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 amándote Gloria a Dios, Santo Gloria a Dios, Santo Gloria a Dios, Aleluya, Cristo viene, la campeta se apresta a sonar, los cielos se abrigan, en la campeta se apresta a sonar, Cristo viene, Cristo viene ya, los que duelen resucitarán, y los santos de toda la tierra correrán encontrándose, en los aires, en los aires. Cada unánima, esa ropa, hace que no avalanse, se incline, su paciencia se agota Ya se acerca, Cristo viene a buscarte Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor Él te dará lo mejor Aleluya, Cristo viene, la profeta se apresta a sobrar, los cielos se abrirán ¡Aleluya, aleluya! Cristo viene a buscarte Los que vuelven, resucitan Y los astros se toman, las piernas, corren las cinturantes En los aires Cada unánima, que se brota, hace que la balanza, se incline, su paciencia se agota Aleluya, que se acerca, Cristo viene a buscarte Él te dará lo mejor, porque le diste tu amor ¡Esta unánima, que se acerca, Cristo viene a buscarte ¡Bea gas, Cristo viene a buscarte, lo de las cinturantes! ¡Esta unánima, que se acerca, Cristo viene a buscarte ¡Bas weas, que se acerca, Cristo viene a buscarte ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Cristo viene, la carpeta se apresta a sonar Los cielos se abrirán Cristo viene ya Los ojos de muerte resucitan y los arcos de toda la tierra coñerán en contra de los ángeles. Cada página que se brota hace que la balanza se impide, su paciencia se agota. Cada página que se brota hace que la balanza se impide, su paciencia se impide, su paciencia se impide. Se impide, su paciencia se impide, su paciencia se impide, su paciencia se impide. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo gloria a Dios! ¡Aluya! ¡Vamos a la guitarra! ¡Vamos a la guitarra! ¿Estás recibiendo, Pablo? ¡Sí! ¡Aleluya! ¿Se oye la guitarra? Tú eres el sol que siempre alumbras mi cariño Y que con tu aliento jueves las hojas de esta agua Y es que ya es tu luz la que enciende este fuego Como el aire y las olas y el viento Son tus alas que vuelven las aguas y agitas mi pecho Es tu luz, es tu luz que al brillar te pasas Mi lugar es tu luz Señor Es tu luz, es tu luz Oh, tú eres el sol que siempre alumbras mi cariño Y que con tu aliento jueves las hojas de esta agua Y es que ya es tu luz la que enciende este fuego Como el aire que sobra hacia el viento Son tus alas que mueven las aguas y agitas mi pecho Es tu luz, es tu luz Es tu luz Dios te bendiga a Pablo Amén A su nombre Aplausos 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 Voy a ir a con ustedes en este momento, con Conjunto Cristiano, nuestros hermanos del Conjunto Grito Andino. ¡Que señores bien, nuestros hermanos! ¡Que señores bien, nuestros hermanos del Conjunto Grito Andino! ¡Que señores bien, nuestros hermanos del Conjunto Grito Andino! ¡Que señores bien, nuestros hermanos del Conjunto Grito Andino! ¡Que señores bien, nuestros hermanos del Conjunto Grito Andino! ¡Que señores bien, nuestros hermanos del Conjunto Grito Andino! ¡Que gall meno! ¡Que salva arriba! ¡Nos salvas! ¡Arriba las salvas! ¡Nos salvas· venirle! ¡Nos salvas, ¡an las salvas! ¡Los jóvenes chilenos! ¡Aliva las manos, en los jóvenes chilenos! ¡Nos salvas ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Queremos que esta tarde sea una tarde muy especial. Una tarde que Dios va a hacer grandes maravillas en este lugar. Y nosotros en este día representamos a la juventud chilena, una juventud deseosa de que este país cambie. Y la única posibilidad que este país tiene que cambie es que el amor de Dios sea derramado de esta mar en este lugar. ¡Levantemos todas nuestras manos y digamos a Dios que Dios es un Dios grande! ¡Hagamos palmas juntos! ¡Vamos! ¡Todas las palmas para el Cristo! ¡Arriba todas las palmas para el Señor Jesús! ¡Todas las palmas en este lugar! ¡Gracias! ¡Todas las palmas para el Cristo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A su nombre! ¡Gracias! ¡A su nombre! ¡Gracias! 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 nos sentimos bien contentos de estar aquí después de muchos años en Chile me hago compañía de estar en el tratado de mi señora esposa y agradezco al señor que me ha dado el privilegio de volar junto con Giavila para dar estos dos días aquí y luego regresar a Puerto Rico y seguir viajando por el mundo y dejando el nombre de Cristo en alto y de Chile también, amén hace 14 años conocí a Jesús estando preso en Chile aquí, estando preso en Talcabán en una prisión una noche, cerré mis ojos fui un adicto a la marihuana y estando preso conocí a Jesucristo y aunque nunca le he visto, llevo 14 años sintiéndole lo más profundo de mi relación se llama Jesús de Nazaret ¿cómo se llama? bien fuerte ¿cómo se llama? ¿cómo? cuando estuve preso llegaste a mí cuando estuve enfermo me viniste a ver y cuando estaba solo fuiste a mi compañía fuiste a mi compañía me viniste a la de vida cuando tuve a ser cuando estuve con silencio cuando mi llanto el amado cuando mi llanto el amado fuiste a mi consola siempre estás conmigo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret tú eres el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Señor, si me faltas Señor, si me faltas Señor, moriré Jesús de Nazaret mi cáncer de pronto se quedó vacía porque llevas tú Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret ¿qué es su nombre? Jesús de Nazaret a ver, cuando estuve preso llegaste a mí cántalo, dice cuando estuve preso cuando estuve preso llegaste a mí cuando estuve enfermo me viniste a ver cántalo cuando estuve enfermo me viniste a ver cuando estuve solo fuiste tu mi compagnia cuando estuve solo fuiste tu mi compagnia veniste a guardia cuando estuve en silencio Jesús de Nazaret cuando estuve en silencio Jesús de Nazaret cuando estuve en silencio Jesús de Nazaret cuando estuve en silencio me viniste de comer cuando mi llanto era amargo fuiste mi consolador cuando mi llanto era amargo fuiste mi consolador siempre estás conmigo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Puedes ser Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Señor si me faltas sé que moriré Jesús de Nazaret Mi cáncer de montos de viento vacía Porque llegaste tú Jesús de Nazaret Le van a tomar y a dar su nombre Y a su nombre Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Conmigo Jesús de Nazaret Tú eres el Señor y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Mi cáncer de montos de viento vacía Porque llegaste tú Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Porque llegaste tú Jesús de Nazaret Saliré Saliré que está aquí en la plataforma vamos saludando al pueblo de Chile nuestros hermanos y hermanas aman mucho Chile y aman a este pueblo de Chile que Dios bendiga el cielo del Señor ¿cuántos quieren saludarlos con los aleluños más grandes para Dios? más fuerte más fuerte más fuerte ¿cuántos van a los hermanos y diámenes? ¿cuántos van al Señor? en su nombre ¡absolute! Dios de Dios y hermanos, tenemos la bendición que estamos saliendo en vivo a través de todo el país de norte a sur de Nara Cordillera a través de Radio Harmonía que el Señor le diga esta radio en mano un aplauso al Señor y también estamos unidos a través de Radio Nacional Dios diga Radio Nacional a Chile a la que vive y también vamos a unidos Radio Corporación a la que vive Radio Liberación de los Ángeles Dios diga Radio Liberación ¡absoluble! 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 ¡hola! ¡absoluble! ¡�� filme! ¡05!! ¡่obmes! que es un paladar para empresarios de la bendita, si es tu razón, que es tu chile, es saludar a tu esta virtud de tu institución aquí en el taller. Estamos seguros que Dios te aquí para decirles, el solo de una serpada de la bendición, vean que Dios, el solo de nuestra cabeza es posible. Estamos seguros que Dios va a salvar muchas almas y a salvar muchas almas. Dios lo diga, ¿Cuántos dan la gloria al Señor? ¡Lueve Dios! ¡Lueve Dios! ¡Lueve Dios para siempre! Amén. ¿Cuántos quieren cantarle al Señor? Miren hermanos, vamos a cantar todos juntos, pero tenemos con los hermanos de Argentina, los gauchos argentinos, que nos acompañan también, le vamos a dar una especial y después vamos a cantar todos para el Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¡Lueve! ¡A su nombre! ¡Lueve Dios! Amén. Dios los hermanos de Argentina, que nos están en la alabanza rápidamente, todos los patronales ya estamos todos con el Señor. ¿Estamos listos? Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No se olviden hermanos que estamos con el material de nuestro ministerio, ahí están los libros de nuestro hermano Yigna, que tienen bendición de Dios hermano, tiene respaldo de oración de ayuno, usted hermano puede adquirir ese material ahí a través de los kioscos, de nuestro ministerio hermano, que están alrededor de todo este lugar. Amén. Dios bendiga hermano a los hermanos, que quieran adquirir ese material, ya que será de grande bendición para sus vidas. ¡Gloria sea el nombre del Señor! Los hermanos capitales de Ujieres, los capitales de Ujieres que no han pasado a retirar su ofrendero, pasen rápidamente al costado aquí de la plataforma y retiren manos en el material de trabajo con nuestro hermano Hito Tavares de Puerto Rico. ¡Gloria sea el nombre del Señor! Voy a estar contentos a nuestros hermanos de Argentina, nuestros hermanos Raúl y su argentino, en una alabanza para la gloria de Dios. ¡Hable para que no se nos vaya el tiempo! ¡Hable para que no se nos vaya el tiempo! ¡Sí, sí, sí! ¡Los cinco adelante! ¡Los cinco adelante! ¡Hable por el metrófono de Tito, que hable! Dios bendiga a todos los hermanos. ¡Amén! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Quién vive! ¡Quién está aquí! ¡Vivir! ¡Le damos un fuerte aplauso al Señor! ¡Aleluya! ¡Hable todo con su pañuelo al viento! Sería lindo ver todo el estadio así, toda la gente, toda la gente con su pañuelo al viento. ¡Le vamos a dedicar unas cuecas! ¿Les gustan las cuecas? ¡Amén! ¡Hable de la unidad del pueblo de Dios! Dice que si somos uno, el mundo va a conocer que somos un pueblo. ¡Amén! 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 ¡Hable entonces los que no tienen pañuelas son palmas al son de esta cueca! ¡Para nada hay que decir el nombre del Señor! ¡A ver, chile, comandante Dios! ¡Aleluya! 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 Alaba Jesucristo, cueca y tantina, una mitad chilena, la otra argentina. Una mitad chilena, la otra vía argentina. Mira cuán bueno es, cuán delicioso, que habiten los hermanos en armonía Que habiten los hermanos unidos en armonía 17-21 de Juan es el lema del pueblo de Dios Somos uno en Cristo Jesús y del mundo seremos la luz Gloria del Padre a Jesús, quien la da al pueblo en unión Que en su segunda venida nos encuentre en unidad, nos encuentre en unidad No hay segunda sino hay palmas, ¡ahora! ¡Ahora esas palmas bien fuertes para agradar al Señor! ¡Ahí va! No le dices al dedo, sal de la mano Pues lo necesitamos para el trabajo Pues lo necesitamos unidos para el trabajo Así son los hermanos, uniré al cuerpo Para vencer al diablo, uniré tus fuerzas Para vencer al diablo hermano, uniré tus fuerzas 17-21 de Juan es el lema del pueblo de Dios Llamamos uno en Cristo Jesús y del mundo seremos la luz Gloria del Padre a Jesús, quien la da al pueblo en unión Que en su segunda venida nos encuentre en unidad Nos encuentre en unidad Un aplauso para Dios, hermano ¡Bravo! Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuánto glorifican al Señor? ¡Glueve Dios! ¡Glueve Dios! ¡Glueve Dios! Amén ¿Cuánto querían cantar al Señor? ¡Glueve Dios! Amén Vamos a dejar entonces a nuestros hermanos de conjunto Que nos van a traer algunos colinos de avivamiento Y ya mismo vamos a estar con el evangelista Y con nuestros hermanos y charlas Que el Señor les bendiga y les guarde Las glorias sean para el Señor Amén ¡Glueve Dios! El Señor bendiga a cada uno de los presentes en esta tarde Y vamos a ver si les podemos brindar un aplauso Al Rey de Reyes y Señor de Señores, todos juntos Vamos a ver si pueden levantar sus manos y cantar junto con cada uno de nosotros Adiós el Padre Celestial ¡Dios quien he bendito con cada uno de los presentes en esta tarde! ¡Glueve Dios! ¡Glueve Dios! ¡Glueve Dios! ¡Glueve Dios! A Dios el Padre celestial Vamos a ver, con la palma hacia arriba Al Hijo nuestro Redentor Al Eterna Consolador Unidos, todos los ángeles Vamos a ver, una vez más, a Dios el Padre A Dios el Padre celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eterna Consolador Unidos, todos los ángeles Al Eterna Consolador A Dios el Padre celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eterna Consolador Unidos, todos los ángeles Nos hemos congregado en este día para darle gloria Al Hijo nuestro Redentor Un recubino ha llegado a este lugar Con el propósito de su nombre levantado Al Hijo nuestro Redentor 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 Levantadas, corazones hacia el cielo, esperamos ¡Vamos a ver si lo esperan! Nunca lo sabemos, que su presencia se está manifestando Y se nace sobre el trono, en la tradición De campos del gobierno, sobre todo la creación Y se nace sobre el trono, alabate, alabate, solo a él Adorate, adorate, el nacido fiel Nunca la gloria de su nombre, necesito disfrutar Vengaremos a los pueblos, el favorito aquí está Alabate, ahogar Alabate, ahogarate, solo a él Adorate, adorate, el nacido fiel Vamos a ver si lo esperan Alabate, ahogarate, su nombre, necesito disfrutar Vengaremos a los pueblos, el favorito aquí está Alabate, adorate, adorate, a Jesús el rey Alabate, adorate, alabate, sol a él Vamos a ver si lo esperan Alabate, adorate, el nacido fiel Vamos a ver si lo esperan Alabate, adorate, el nacido fiel Alabate, adorate, adorate, a Jesús el rey Alabate, adorate, adorate, a Jesús el rey Alabate, adorate, adorate, a Jesús el rey Alabate, adorate, 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 adorate Alabate, adorate Alaba como aquí está Alaba del Señor más fuerte Alaba de los creyentes Cuando condensas Alaba de los creyentes Alaba de los creyentes avedios Alaba de los creyentes Adorate de Dios Quiero pedirle por favor si los matores que están aquí en las primeras bancas si nos ayudan un momentito queremos poner la banca aquí en este otro costado van a escuchar mucho mejor y me dejan el espacio para la gente que va a aceptar a Jesús ¿Cuántos creen que vienen de ahora en esta tarde van a aceptar a Jesús? ¿Cuántos dan un aplauso a las visitas y a las personas que vienen a aceptar a Cristo? ¡Alá de lo que Él vive! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Buenos días! Así que aquí quiero venir a los hermanos Ujiel y a los hermanos consejeros el pasillo aquí tiene que quedar libre hermano ¡Amén! ¡Libre! Por favor, a los hermanos que vienen enfermitos me los pueden pasar aquí en este otro costado juntarlos y dejar ahí un poco más de espacio para la gente que va a aceptar a Cristo ¡Sí hermanos! ¡Puede correrlos para acá! ¡A este lado! ¡Adelantito! ¡Amén! ¡Glueve a Dios! Ya hermanos vamos a dejar con ustedes ¡Al evangelista nuestro hermano Guillávila! ¡Glueve a Dios! ¡Glueve a Dios! ¡A ver! Los hermanos pueden pasar con el mismo con tranquilidad Voy a dar con ustedes hermano al presidente del Ministerio de Cristo Viene en Chile al pastor Isaías Sánchez quien va a ser en esta tarde la presentación del evangelista nuestro amado hermano Guillávila ¡Dios bendiga al pastor Isaías Sánchez! Y a su nombre ¿Quién vive todavía? Oye, si él vive, un fuerte aplauso porque él lo va a escuchar Fuerte para el Señor, fuerte, fuerte, con amor, con cariño para él Gloria al Señor Realmente hemos superado toda expectativa No hubiésemos ido a otro lugar, no cabemos hermanos Este lugar mañana se hace chico, por lo tanto Usted es la persona importante después del Señor aquí Y a mí, para mí es un placer Es tratar de poder dejar con ustedes A un hombre que se ha guardado para Dios por más de 35 años Un hombre que no ha cambiado el mensaje Un hombre que permanece fiel al Señor Ese hombre es el predicador de las Américas Gilder Ávila Le vamos a recibir diciendo al Señor Que el Espíritu Santo es bienvenido en medio nuestro Dios bendiga a sus siervos, nuestro hermano Gille Y Dios le bendiga a usted también más Esta es una noche de bendición Solo son dos días de bendición No olvide mañana, tenemos capacidad limitada en el Teatro Monumental No se pierda, llévese la entrada Vale solo un peso o 500 pesos chilenos Con nosotros, nuestro amado hermano Gille Ávila Bendito sea el Señor Jesús Ay pobre Jesucristo Amados hermanos Y amigos Que el Cristo de la Gloria bendiga vuestras almas Gozamos en bienes a todos y en saludarles en el amor de Jesucristo ¿Cuánto siente el gozo del Señor? El gozo del Señor es nuestra fortaleza Así que sí que el pueblo de Dios tiene que estar contento siempre Felices, sabiendo que estamos aquí abajo pero somos de arriba Al amados a Dios ¿Cuánto espera una bendición grande en esta tarde? Esperamos eso, ¿verdad? Que Dios está en nuestros medios, cuando Dios está Todo es posible Vamos a leer la palabra del Señor Evangelio según San Mateo Capítulo 7 Versos 24 Al 29 Bendito sea Dios Mateo capítulo 7 Versos 24 En adelante Gloria a Dios Alabado sea Dios Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice la palabra Cualquiera pues Gloria a Dios No se escucha No se escucha Bendito sea Dios Mateo 7 24 Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Pero cualquiera que Me oye estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Vieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Que el Señor Añada bendiciones Salud y salvación A su santa palabra Vamos a orar al Señor Vamos a levantar las manos al cielo Y vamos a aclamar todos Gloria a Dios Benditos al Señor Vamos a aclamar todos Para que La bendición sea sobrebundana Cada cual pida Que el que pide recibe Que no recibe Es el que no pide Oramos Padre bueno Me concerto Con todo este pueblo Los pastores Que están en nuestros medios Padre Todos los hermanos Todo este pueblo gigante Aquí en Esta tarde gloriosa Nos ponemos de acuerdo Con ellos Clamando Para que tú Desciendas como lluvia En este lugar Espíritu Santo Derrama tu gloria Sobre cada vida Entre en cada corazón Salva las almas En este culto No permitas que nadie Padre Nadie Ni una sola vida Que venga aquí perdida Salga sin Jesucristo De este lugar Dios mío Salva Derrite los corazones Endurecidos por el pecado Arrepiente Todo el que está perdido Tráelo a ti Sálvalo en esta tarde Y sana los enfermos No permita que nadie Que viene con una enfermedad o violencia Salga Y con un síntoma de aquí Sino que Muestra tu gloria en ellos Sana Y salva Derrama Tu gloria Envítese a tu nombre Y en el nombre de Jesús Reprendo Padre Todo espíritu del diablo Que quiere interrumpirnos Abamos demonios Los que estamos fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Proclamamos liberación Para los perdidos Salud para los cuerpos Y bendición grande Y bendición grande Para tu pueblo Amén Bendecido sea Dios Ay pobre Jesucristo Amén Sea bendito En el nombre de Dios Mi alma te alaba Jesús Todo el que ha venido Usted seguro Que usted va a ser bendecido Si está enfermo Tenga confianza Que Dios está aquí Para sanar El Dios El Dios que salva También sana Y sanar Un enfermo Para Dios Le toma un segundo Así que Dígale a Dios Que le dé un segundito En esta noche Y usted está enfermo Señor Dame un segundo Nada más En un segundo No hay enfermedad Que se resista Ni el SIDA Ni el cáncer Ni el diablo Ni la clase Con Dios Todo es posible Cuántas de las personas Que están aquí Están enfermas Levanten la mano alta Los que están enfermos Tienen una enfermedad De dolencia Mantenga la mano levantada Un minutito Los que están enfermos Si está sano No levante la mano Dele gracias a Dios Que está sano Pero los que están enfermos Dígale al Señor En forma bien corta Pero sufre de palabra Estoy seguro Que me sanas En este culto Dígselo ahí Con confianza Estoy seguro Que me sanas Que recibo sanidad En esta noche Para tu lugar Con la boca Hablamos para salud Nosotros no hemos hablado Porque cuando uno abre Tiene el poder Abre siempre Y abre siempre Positivo Para que El Dios Que nos ayude En este culto Ni abraza De la bendición Bendito San Señor Jesucristo Para que Que se salve 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 De aquí Con su nombre Escrito En el que Que se salve De aquí En el que Va a permanecer Para el siguiente Gloria a Dios Así que Dentro de los mil hijos Vamos a estar Yo La palabra Del Señor Primeramente Hermano Isaías Como algo Muy importante Y luego Traemos La palabra De Dios Bendito Sea Señor Gloria al Señor ¿Cuántos están contentos? Oiga Por más de siete años Que no venía Y queremos que venga Todos los años Tenemos un sobre Que usted lo va a leer Con amor y con cariño Pero lo tiene que traer mañana Petición de oración Lo que usted necesite Le pone ahí Los hermanos consejeros Por favor Van a estar repartiendo Ese sobre Necesitamos que todos Los hermanos Se lleven un sobre ¿Cuántos quieren un sobre? No alcanzamos hermanos Porque apenas tenemos seis Seis mil Sobres apenas Que serían los hermanos Que van a ir mañana Allá al Teatro Monumental A tomar la Santa Cena En ayuno Con nuestro hermano Gigi Ávila Mañana va a ser Un fuego especial Así que usted Pide este sobre Pídalo Y repídalo Porque solamente Hay seis mil Si se acaban Ya no podemos hacer nada Pero si se acaban Estos sobres Usted mañana En otro sobre Nos pone su nombre Su dirección Porque queremos tener Comunicación con usted La revista La Fe en Marcia Hermano Gigi Ávila Es una revista Para su vida Para usted Y para todos los creyentes A través de Chile Que entendamos Que el Evangelio de Jesús Es uno Somos uno en Cristo No hay dos señores Uno en mi Dios Y también el suyo A su nombre Hola 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 Es mi evento tan lindo Hermano Es tan lindo Que ustedes han venido A compartir esta noche Pero lo importante Es que debemos escuchar Es el mensaje Que nuestro hermano Trae para nosotros El mensaje Que trae el Señor A través de los Días Para la Iglesia En Chile Para que el pueblo Salve a Chile Y podamos Correr el mundo Con el mensaje Amados hermanos Voy a aclarar de ustedes Amados hermanos Tito Sánchez Todos dicen que lo conocen Porque pide la ofrenda Pero realmente La pide bien Sabe usted Amado hermano Hermano Yo diría que ya Tiene un gasto Casi de 15 mil dólares Usted no sabe nada Pero hoy día Vamos a subir Esa necesidad Entre todos Cada uno Que ponga un dólar Que haremos Más de 15 mil Hay más de 30 mil Hay casi 60 mil personas Así que ¿Cuánto puede darle Al Señor 500 pesos? A todos pueden más Yo sé Otros pueden Mucho más Pero vamos Dejar a este lugar A los hermanos Tito Sánchez ¡Tito! ¡Hombre! 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 ¡Hombre, Señor! ¡Hombre, Señor! la tenida del ministerio no se olvide ahí están los tíos con manos en la tenida del mozo que me gusta la decisión para su vida quiero que entran los hermanos capitales y mujeres los que tienen los ofreteros pasen rápidamente aquí detrás de la plataforma y entreguen su ofretero hermanos rápidamente no se lo guarden todos los hermanos mujeres que vuelvan los ofreteros a ver rápidamente pasen manos de gobierno dejo ahora hermanos al evangelista a los hermanos y llávila con la gloriosa palabra del señor que Dios le diga a su siervo que le voy a sanar poderosamente para la gloria de Dios Dios le diga al hermano y llávila le vamos a decir con un fuerte aplauso al señor amén bendito sea su siervo a él que suba que suba que suba que suba el sonido Dios le diga a bendición a todos los hermanos amigos que están aquí en nuestros medios esperamos que en esta hermosa noche ya que la noche viene ya acercándose a los vecinos de forma muy grande por el señor a todos realmente que la bendición grande de Dios ante las manos de él te diga a su siervo el pego de misión grande de Dios derrama la como lluvia alamados a Dios precioso el señor Jesús y alba está a la de Jesús vamos a estar bien atentos para escuchar la palabra del señor y acuérselo hermano que son los que derratieron desde el año de mañana de aquí en el paro cubrir los gastos de la tripana y es decisivo que esos gastos se han superado mañana para gloria de Dios ¿verdad? honra de la gente yo bendito por el maldito su amor su espíritu glorioso la de recuperación y en esta hermosa noche pues escucha la palabra y espera bendición del cielo bendito el señor Jesús hay poder Jesucristo y hermanos y amigos la Biblia la Biblia nos dice que Dios tiene variados propósitos para con la humanidad y variadas bendiciones que acompañan esos propósitos en cada propósito Dios tiene bendición especial para el TEC que está aquí en esta noche y para todos hombres y mujeres que creen bendito sea el Señor lo único es que hay que creer si no hay fe en el Dios del cielo no hay caso pero el que cree todo es posible bendito sea el Señor adaptar son los propósitos de Dios que Dios día tras día se mueve en esta tierra culminando a favor de la humanidad bueno el primero de los propósitos es confirmarnos la salvación sonríese que se lo ama no hay nada más importante que la salvación del alma hay muchas otras cosas de importancia hermosa pero la salvación es lo único eterno si usted tiene salvación del alma usted es el millonario más grande que existe en esta tierra amados a Dios quien puede tener todo el dinero del mundo y si no tiene salvación usted es un pobrecito aquí ahora pero el que no tiene salvación es porque no quiere porque la salvación está en Cristo Jesús que dijo el Dios el que viene es lo de hecho afuera el que viene a Él lo recibe al lado es a Dios y lo catona y lo salva pero Él mismo pagó el precio de esa salvación solo Él murió en aquella cuenta cruz el mando de la sangre que limpió el pecado de toda la humanidad como Él hizo la obra el que a Él viene no lo echa afuera sus brazos están abiertos para todo el mundo no hay excepción de personas no hay favoritismo con nadie todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y todos fuimos creados para ser salvados y ser familia de Dios para la eternidad por eso es la campaña por eso es el que cuento y el culto de la mañana porque usted si no quiere a Cristo acérdese Cristo maravilloso y cante de la muerte a la vida al amado de Dios sea bendito Señor y para todos los que están aquí están seguros de su salvación hasta la madre de Dios y diga yo soy salvo yo estoy seguro que soy salvo el que tiene a Cristo no está seguro él pagó un precio hermano gigantesco un precio hermoso por la salvación de todos nosotros confirmando la salvación es el primer propósito que Dios quiere culminar para que usted tenga la bendición gloriosa de sentir hermoso la paz sublime el que tiene salvación tiene en todo en lo profundo de su corazón mi alma te ha dado Jesús ahora Evangelio de San Juan capítulo 7 en el verso 38 Jesucristo dijo esta palabra el que cree en mí como ha dicho la escritura ríos de agua viva correrán por su interior y al lado del espíritu que recibirían los que creyeran en él dice que Dios Dios manifiesta con variados propósitos su movimiento en esta tierra y uno es confirmar la salvación porque Cristo pagó un precio tan grande por eso que Dios quiere que usted esté seguro de la salvación como usted está seguro creyendo en ese Cristo el que cree en mí dijo el Señor como dice la escritura ríos de agua viva correrán por su interior eso le confirma a usted que usted es salvo porque esos ríos de agua viva no son ningún frecuido de la tierra es el Espíritu Santo Dios mismo que se mueve en su interior gritándole a usted está escrito arriba en el libro de la vida en el cielo al amado sea Dios ¿cuánto siente que esos ríos de agua viva todos los días? ¿alguna vez al mes? entonces porque Él está dentro de nosotros si somos salvos y en cuanto usted está cerca de Cristo de corazón ese poder de Dios comienza a moverse sobre usted para transformar su vida los verdaderos creyentes son transformados ya no somos los que éramos antes ahora somos nuevas criaturas ya no somos hijos de papá o mamá ahora somos hijos de Dios nacemos de lo alto cuando tenemos al Dios del cielo y ese nuevo nacimiento es el que nos grita que estamos escritos en el libro de la vida en el cielo alabándose a Dios porque está aquí en esta noche que no es algo usted acepta a Cristo en esta noche y usted lo va a escribir en el libro de la vida en el cielo también porque en el segundo que usted acepta a Cristo de corazón instantáneamente Él lo perdona instantáneamente porque Él hizo una obra ya instantáneamente la sangre que bañó el madero del burgo está limpia su más mínimo pecado y usted pasa de muerte a vida tú el que está en pecado está muerto espiritualmente la paga del pecado es muerte hay la sentencia de muerte sobre usted pero en cuanto viene a Cristo el Señor quita esa sentencia de muerte y pone alabándose a Dios un futuro de vida gloriosa en Cristo Jesús el Salvador bendito sea Dios eso no hay religión que lo pueda hacer eso no hay ser humano que lo pueda hacer eso lo hizo Jesucristo cuando murió en aquella cruz y al tercer día se levantó entre los muertos gritando a la humanidad por cuanto yo vivo vosotros también viviréis ¡alabándose a Dios! ¡precioso Señor Jesús! Él manifiesta su manifestación en la tierra con variado propósito uno confirmar la salvación los temas de la Biblia nos habla de esta maravilla en Efesios capítulo 1 verso 13 y verso 14 ahora lo que Él dijo carta a los Efesios capítulo 1 mi alma te ha dado a Jesús que tienen vida la palabra de la Hija lo leen al mismo tiempo leen de mayor bendición Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice la Biblia y en Cristo también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en ese Cristo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia la palabra arras quiere decir confirmación que sí que en Cristo es que está la confirmación de que usted tiene herencia en el cielo exactamente lo que leímos hace un ratito Evangelio de San Juan vuelve y lo repite aquí en la carta a los Efesios esta palabra gloriosa sencilla cuando aceptamos a Cristo fuimos sellados alabes todos los que están aquí que están firmes en Cristo usted está bajo ese sello de salvación alabes lo que le digo sellados con el Espíritu Santo de la promesa y como usted lo sabe pero lo dijimos hace un ratito porque el río es agua viva corre por su interior y usted siente esa corriente que corre por su interior y usted se saca un grito gloria a Dios que estoy escrito en el libro de la vida en el cielo gloria a Dios que tengo salvación que Él confirma la salvación esto no es un buen venido hermano el asunto del Evangelio es un asunto debido a muerte el que creyera en este Evangelio será salvo el que no creyera en Cristo será condenado pero el que se pierda porque tiene porque el que viene a Cristo no recibe Él no rechazará jamás un corazón con grito y humillado por eso en esta noche usted que está aquí que vino aquí perdido camino en pecado sonríase con el Señor que Él lo trajo aquí a salvarlo usted no está aquí por casualidad lo trajo para darle vida que salga de aquí en esta noche lavado con sangre de dentón le invito a Dios ahora hay algo más en este maravilloso movimiento de las manifestaciones de Dios aquí abajo en la tierra sobre la humanidad propósito confirmar la salvación para ellos un segundo propósito sanarnos de las enfermedades hay más enfermos que vieron aquí abajo en la tierra sonríase y se pueden es una tragedia ¿verdad? pero la enfermedad es una maldición y Jesucristo crucificó en su muerte expiatoria toda maldición crucificó el pecado que es la maldición más terrible que había la humanidad del infierno y crucificó la enfermedad es decir que la enfermedad es un enemigo derrotado el Señor lo pone por la enfermedad bajo sus pies cuando usted viene y lo acepta a Él como salvador y comienza a vivir para Él amados a Dios por eso uno de los propósitos de la manifestación de Dios es confirmarle su salud que usted tiene salud que usted tiene sanidad bueno los que pericamos casi todos tenemos testimonio variado pero entre las variaciones está la sanidad de nuestro pueblo Dios viene enfermo perdido porque estaba en pecado pero enfermo físicamente artritis reumática crónica los médicos me dijeron incurable médicos muy íntimos amigos míos allá en mi pueblo en el Cabo en el Puerto Rico incurable eso no hay quien lo sane eso es una artritis yo dije ¿cómo que no hay quien lo sane? no yo me quiero sanar me fui comencé a leer la Biblia ahora lo que le digo hay gente que espera cuando ya las cosas están malas cuando se buscara a Dios yo fui pero no sea tan bobito sonríase que se va de arma busca a Dios antes de que venga la enfermedad busca a Dios antes de que venga la maldición busca a Dios antes de que la muerte lo sorprenda y se vaya a la eterna perdición busquelo a Dios esta es la tarde de Dios para usted este es el momento de Dios para usted aprovechalo y acarga a Jesucristo salga de aquí con sonrisa en sus labios y su nombre escrito arriba pero gloria a Dios que con los hermanos que vienen y buscamos una sanidad pero bien entregué al Señor de corazón el Señor agarrió con la artritis sorrisa y puede cuando nadie puede Dios sí puede cuando la enfermedad descansa Dios puede cuando la enfermedad descida Dios sí puede cuando la enfermedad artritis o diabetes o úlcera o asma o parábisis sí puede el Dios del cielo hace los mil años que Jesucristo crucificó en la cruz del Calvario toda enfermedad y todo el que cree en Él tiene derecho a ser sanado Dios me sanó se acabó la artritis yo comencé a servir al Señor y a predicar este evangelio hasta ahora no, no llevamos hasta que 37 años y quiénes llevan 50 sonríe 50 y quiénes llevan 60 más bien le damos gloria a Dios que le da ese privilegio pero damos gloria a Dios que nos ha permitido predicar el tiempo que llevamos y aquí nos quedamos hasta que llene el trompeto y nos vayamos al cielo sonríe 50 estamos bien en los últimos días todo el pueblo que está aquí entienda eso estamos bien en los últimos días toma las señales del retorno de Cristo se han cumplido solamente estamos esperando que suena la trompeta y el pueblo que está preparado el pueblo que está firme el pueblo que tiene el Espíritu Santo de Dios desaparezca de esta tierra en vuelo sin escala hasta el reino del cielo a la mano o sea Dios si suena la trompeta ahora mismo ¿cuántos se van con el Señor? bien eso usted está perdido en el pecado levante la mano y dígale yo también me vuelvo me vuelvo Martín de Quetzalón a la mano también me vuelvo que vine a ti hacia el mar vaya hablando victoria que cuando uno tiene el corazón aceptar a Cristo Dios puede empezar a hablar victoria sea bendito en nombre de Dios quiere decir que el Señor se manifiesta para confirmarnos a nosotros la salvación del alma lo más grande y para confirmarnos la sanidad del cuerpo para el cual tenemos derecho todos es enfermo lo que tenga crea que esta noche Dios le va a sanar es seguro que Dios le va a sanar al final del mensaje oranemos por el enfermo y ahí dice que la oración de fe salará enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera pecado le serán perdonados alabándose a Dios esas son las promesas de Dios no son las promesas mías son las promesas de Dios yo las predico las creo y las he vivido sé que son una verdad gloriosa por lo tanto usted esté seguro que su bendición no va a haber que se la rebate en esta noche bendito sea el Señor sufrir ay pobre Jesús nunca me olvido que estaba predicando en Colombia en una ciudad que se llama Santa Marta Gloria a Dios y no me olvido que cuando predicaba esa noche era un día viernes por la noche todavía la campaña seguía sábado y domingo y sábado teníamos dos cultos y el domingo teníamos dos cultos y había tenido la garganta un poco irritada llevaba ya seis semanas predicando todos los días y la garganta de los predicadores también son humanas y entonces se creía que los otros son gargantas de hierro no, no son de carne también estaba la garganta muy lastimada esa noche yo le quedé muy rompo pero me vine a la casa me encontré a descansar y me levanté muy de madrugada los que le buscan de madrugada le encuentran al agua que hay de los vagos no lo encuentran nunca sonríen si juegan pero los que madrugan a buscar a Dios lo encuentran es promesa yo estaba bien de madrugada donando diciendo al Señor mira como está mi garganta me quedan dos días de campaña necesito que tú me salgas la garganta me la ponga con una trompeta parecía imposible porque la garganta estaba deshecha pero que es imposible para los hombres es posible con Dios ahí yo oraba y oraba y oraba y de pronto sentí que la puerta de la habitación se abrió y alguien entró orando en lengua hay quien no cree en eso porque está en la Biblia y él corre en lengua ahora en el Espíritu y él corre en lengua ahora en el Espíritu misterios con Dios y se edifica así mismo pero aquellas eran lenguas extraordinarias un género de lenguas como yo había yo estaba acostado en el piso de tan cansado que estaba con los ojos cerrados acostados boca arriba me gustó a las rodillas pero cuando estoy en esas condiciones hago cualquier posición como quiera Dios oye y yo oraba y la persona caminó y siguió su intercesión en el lengua se ubicó detrás de mí yo sentí no ser olor me puso la mano en el pecho y seguía el lengua y el lengua llegó un momento que yo la curiosidad no la pude resistir y abrí los ojos y no había nadie hándole un Señor le damos y ustedes piensan cuando cuando me dijo mi ángel te olor el lengua te puso las manos y te unió con aceite yo sentí el olor de aceite de oliva aquí en el otro de la habitación yo dije pues estoy sano y yo un salto y estaba nuevo sonríese que se le ama la vida dice enviaré a los ángeles para que te cuiden en todos tus caminos los que están aquí que quieren a Cristo hay ángeles que se mueven con usted hay ángeles que nos cuidan hay ángeles que hacen cualquier cosa a favor de vosotros conforme la voluntad de Dios alabados a Dios aquel o no palmillo me salen que si de eso y usted pasó alaben lo que le lleve Dios tiene todos sus recursos disponibles para los convertidos a Jesucristo por eso usted que esta noche no salga sin Cristo porque sin Cristo usted no tiene garantía de nada en esta tierra pero con Cristo todo está hecho alabados a Dios victoria para usted salvación para su alma salud para su cuerpo y la bendición que necesite está disponible en Jesucristo reenvistos al Señor Jesucristo ahora en sus variados propósitos de manifestación Dios también se manifiesta para prepararte a ti para que puedas dar fruto para Dios oiga eso los hermanos cuidados los creyentes de Jesucristo tenemos que dar fruto para Él aquí no hay nada como un una higuera estéril a la higuera estéril Jesucristo la maldijo y se secuestra a las raíces con ríese que se lo llama los creyentes no pueden ser higueras estériles tenemos que dar fruto para Dios y por eso el Señor se manifiesta a nosotros para ayudarnos ayudarnos prepararnos para que podamos dar fruto porque sin fruto no vamos a dar así es o nunca mire aún en el Antiguo Testamento nadie podía venir al Señor sin traerle algo hay quien traía una cabra pero traía el cabrito mejor que el perdemán hay quien traía el ovejito hay quien traía otra cosa pero nadie podía venir sin algo vacío no podía venir nadie ¿por qué lo dice Aleluya? quiere decir que hay que tener fruto para Dios hermano hay que tener fruto para Dios ahora fíjense lo que dice la Biblia que es sencillito ya en Mateo de Jesús en Mateo capítulo 3 verso 10 la Biblia dice y el hacha está puesta a la raíz de los árboles todo árbol que no da buen fruto no entra al reino en los ciegos pero el hacha está puesta a la raíz de los árboles para que nosotros llenos del Espíritu Santo seamos testigos fieles del Señor Dios demanda que usted sea testigo de Él ¿alabra lo que él bebe? bueno eso es fácil si hay una gente perdida ¿qué llega aquí abajo? amigos familiares vecinos ¿el testimonio? ábrele a Cristo invito a abrir a su iglesia invito a aceptar al Señor usted hace eso usted es un testigo de Jesucristo el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego oye eso es un monafeo eso es un monafeo para el palabra de Dios pero porque este no va a dar fruto si lo más que hay gente perdida para dar testigo lo que tiene que ser el testigo de Jesús ser un testigo de Jesucristo gloria a Dios ahora en Hechos capítulo 1 verso 8 Jesucristo dijo esta palabra y recibiréis poder oiga esta no es la iglesia de los pasarejas en la playa y esta no es la iglesia de los clubes sociales esta es la iglesia del poder de Dios esta es la iglesia que rompe el yugo del diablo esta es la iglesia que sana los enfermos esta es la iglesia que siente que el Espíritu de Dios cuando se mueve en los cultos alamado sea Dios Hechos capítulo 1 verso 8 Jesucristo dijo recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos hay más evangélicos mudos que arenas y demás corrían si pueden hermano tiene que abrir esa boca bien abierta saque esa lengua bien larga y diga al vecino y al familiar y a todo lo que usted encuentre Cristo te ama Cristo salva Cristo murió nosotros los creyentes que tenemos el Espíritu Santo somos la boca de Dios ábrela y hable el Espíritu de la humanidad alamado sea Dios y para eso el Señor promete recibirás poder usted no va a ir a hablarle con el sentir de esta carne le va a ir a hablar con el sentir del Espíritu ese poder es para que usted hable con autoridad con unción el testimonio de Jesucristo a la humanidad y mucha gente puede escapar de la eterna y trágica condenación quiere decir que el Señor el Señor da testimonio de la salvación del alma de nosotros da testimonio de que tenemos derecho a ser sanados de las enfermedades pero también nos prepara para que seamos testigos de Jesucristo ante el gestor de la humanidad ¿cuántos de los que están aquí son testigos de Jesucristo? levanten dígselo yo soy testigo tuyo Señor yo soy un testigo tuyo ábrelo que es el bebé y Dios que es un Dios que conoce ¿verdad? nos prepara nos unge para que seamos testigos que tengamos frutos para el Dios del Cielo ahora hay algo más Dios se manifiesta a su pueblo y a toda la humanidad para dirigirnos en esta tierra hermanos si Dios no nos dirige fracasamos la carta de los romanos capítulo 8 versos 14 dice y los dirigidos por el Espíritu de Dios los tales son los hijos de Dios para ser hijos de Dios hay que ser dirigidos por el Espíritu de Dios y los creyentes y inteligentes todo el tiempo son oraciones lo primero que piden es dirígeme por tu espíritu no permita que lo haga yo que lo voy a dañar hazlo tú a través de mí porque tú sí sabes hacer las cosas a la mano salió hay que tener la victoria dice la Biblia y en Cristo también vosotros habiendo oído la parada libertad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en ese Cristo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia la palabra arra quiere decir confirmación quiere decir que en Cristo es que está la confirmación de que usted tiene herencia en el cielo exactamente lo que leímos hace un ratito evangelio de San Juan vuelvo y lo repite aquí en la carta a los Efésios esta palabra gloriosa sencilla cuando aceptamos a Cristo fuimos sellados alabes y nueve todos que están aquí están firmes en Cristo usted está bajo ese sello de salvación alabes lo que vive sellados con el Espíritu Santo de la promesa y todo usted lo sabe pero lo dijimos hace un ratito porque el río es agua abrida corre por su interior y usted siente esa corriente que corre por su interior y usted se saca un grito gloria a Dios que estoy escrito en el libro de la vida en el cielo gloria a Dios que tengo salvación que Él confirma la salvación esto no es un buen venido hermano el asunto del evangelio es un asunto de vida o de muerte el que creyera en este evangelio será salvo el que no creyera en Cristo será condenado pero el que se pierda porque quiere porque el que viene al Cristo Él no recibe Él no recasará jamás un corazón con grito y humillado por eso en esta noche usted que está aquí que vino aquí perdido que vino en pecado sonríase con el Señor que lo trajo aquí a salvarlo que no está aquí por casualidad los trajo para darle vida que salga de aquí en esta noche lavado con sangre delentor benditos a Dios ahora hay algo más en este maravilloso movimiento de las manifestaciones de Dios aquí abajo en la tierra sobre la humanidad propósito confirmar la salvación para ellos hay un segundo propósito sanarnos de las enfermedades hay más enfermos que hiervan aquí abajo en la tierra sonríes y se pueden es una tragedia pero la enfermedad es una maldición y Jesucristo crucificó en su muerte expiatoria toda maldición crucificó el pecado que es la maldición más terrible que había la humanidad infierno y crucificó la enfermedad es decir que la enfermedad es un enemigo derrotado el Señor lo pone por la enfermedad bajo sus pies cuando usted viene y lo acepta a Él como salvador y comienza a vivir para Él al amados a Dios por eso un propósito de la manifestación de Dios es confirmarle su salud que usted tiene salud que usted tiene sanidad bueno los que predicamos casi todos tenemos testimonio variado pero entre las variaciones está la sanidad de nuestro pueblo Dios yo vine enfermo el reto suyo es recibir este Cristo maravilloso para que usted comience una vida nueva con el Señor en esta noche amigo querido usted entiéndalo usted está ahí por casualidad no está ahí porque lo invitó alguien usted está ahí porque el Espíritu Santo lo trajo a salvarlo porque Dios tiene interés en toda la humanidad la humanidad es la creación de Dios gloria a Jesucristo Satanás quiere destruir la humanidad pero Cristo quiere salvar la humanidad por eso él vio a la tierra y murió en una cruz llevando el pecado de toda la humanidad muriendo en el lugar suyo y el mío derramando la sangre que limpió el pecado sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado pero Cristo derramó aquella sangre gloriosa y limpió el pecado y todo el mundo tiene derecho a ser salvado ¡A la mano los cambios! Satanás quiere un peligro robarle usted esa bendición no le permite que le robe esa bendición en esta noche usted acénte ese Cristo amigo amado acénte lo de todo corazón y que en esta noche usted salga de aquí mirando hacia arriba y diciendo yo también estoy escrito en el libro de la vida que venga el cielo vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar para mientras oramos los mujeres la tengan libre por completo todo este que me estoy agradecido padre bueno yo me concentro con tus siervos los factores que están aquí mirando me pongo de acuerdo con ellos y me pongo de acuerdo con todo este pueblo grande esta multitud gigante que está aquí esta noche no hay palabras para agradecerte que tú hayas seguido esta multitud porque estamos seguros que hay bendición grande hay bendición grande para tu gloria Espíritu Santo toma dominio de todo oh Dios mío muestra tu gloria en esta noche tú sabes padre bueno que hay multitud de personas ahí que no son salvas no permita padre que nadie padre nadie nadie pero ni una sola vida padre que está ahí perdida si hay ahí sin salvación no lo permita padre que en esta noche tú salves tú salves tú eres que está ahí que no tienes salvación gloríficate en esta noche entre Espíritu Santo en cada corazón entre Espíritu Santo en cada vida que riste los corazones endurecidos en el pecado salves en esta noche todo el que está ahí que está perdido muestra tu gloria en este lugar muestra tu gloria en este lugar y padre ahora mismo reprindo todo el espíritu del diablo que diga vida que han oído la palabra rompe el lloro satélico cumplir tantas almas en el nombre de nosotros de estos buenos demonios por el comandante de Jesucristo proclavo liberación para los perdidos aleluya salva padre que tu nombre en ellos padre tu nombre en ellos sea glorificado amén bendecido salva vamos a estar bien bien atentos todos los hermanitos comiencen a hablar hay muchas cámaras de comunión orando solamente con los amigos de la maquina que uno acepta para que ellos se vayan a decir salvación para que cada uno de ellos salga de aquí esta noche perdonado y salvado por el propio cielo hay poder jesús necesitamos que vete aquí vete todo hay tres pasillos libres para que la gente venga hay tres pasillos hay tres pasillos aquí al frente uno acá uno acá uno aquí si acuérdense que los pasillos son los que están libres la salida y todo que la persona ofrece todo ese pasillo si los que están ahí los hermanitos estén muy muy atentos estén muy bien conscientes que hace el mal que es un llamamiento a la sana y que ustedes hay un momento para ayudar a que la sana pueda llegar con libertad aquí aceptar bendito sea el Señor glóeo amén voy a orar inmediatamente por aquellos que en esta noche de todo corazón aceptan a Jesucristo como único y suficiente Salvador todos los que aceptan este Cristo maravilloso voy a orar por ustedes cuestión de los minutitos oración de fe para que este perdón entre sangre que tú salgas de aquí en esta noche sabiendo que tu nombre está escrito arriba en el libro de la vida en el cielo todos los que en esta noche quieren aceptar este Cristo único Salvador de la humanidad solamente levanten su mano ahí donde están que Dios quiere orar por ti es el momento de salvación es el momento de victoria Dios le diga a las muchas manos que se de verdad no se preocupen si usted está al fondo allá acá levante la mano allá en la grada arriba levante la mano pero todo el que quiera aceptar este Cristo levante su mano ahí donde usted está ahí donde usted está levante esa mano que este es el momento más grande y glorioso que usted ha vivido donde usted va a pasar va a pasar de la muerte a la vida amados adiós vamos a donar por las personas que van a aceptar a Cristo para que todos los perdones los salven comiencen una vida toda la victoria los que van a aceptar al Señor que el Cristo es una levantada va a estar pasando hacia acá o vas hacia acá hasta que tenga aquí al frente si usted está ahí donde está camina aquí al frente pase para ayudar a la gente diga deje pasar voy a aceptar a Cristo aquí no vaya a pasar ningún hermano que tiene su iglesia y su pastor por favor hermano los hermanos que están orando es de que van a los perdidos amigos que van a aceptar a Cristo lo vamos a orar con el enfermo ahora es con salvación del alma quiere decir que los hermanos orando clamando para que Dios salve multitud gigantesca de alma en esta noche gloria a Dios y tú el que está en esa multitud si usted está al fondo no se preocupe vaya a moviarse como usted pueda pero no se pague hasta que no llegue aquí al frente que queremos orar con usted para que Dios los perdone y Dios los salve en esta noche que en esta noche usted comience una vida de victoria por Dios Dios bendiga la salva ¿qué pasa? Dios bendiga la salva ¿qué pasa? los hermanos orando los hermanos orando los hermanos clamando los hermanos pidiendo 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 a Dios que salve que no se nos vaya nadie sin salvación no se vaya nadie en el pecado amigo la paga del pecado es muerte no se vaya de aquí con la sentencia de la muerte sobre su vida no Cristo lo trajo a salvarlos este es el momento de Dios Dios bendiga las muchas salvas ¿qué pasa? Dios bendiga las muchas salvas ¿qué pasa? Dios bendiga las salvas ¿qué se acercan? los que están aquí al frente vamos a ir un poquito más para el frente para que haya espacio para ordenar para que tenga bien aquí o para los que vienen y los Dios me van a estar con mucho ganas hacen que se llegue a la cama y los hermanos porque viene el espacio de nunca Dios bendiga las salvas ¿qué pasa? Dios bendiga las salvas ¿qué pasa? no importa donde usted esté amigo amado no se vaya sin salvación vaya caminando hacia acá hasta que usted llegue aquí aunque esté al fondo aunque esté en la grada descienda en la grada desciéndase a los brazos de Jesucristo el salvador y acuérdense los hermanos hermanos no me pase por acá ningún hermano que tiene su vida sin su matón no comete ese error hermanos si usted pasa pasen desobediencia va a perder su tiempo Dios le va a perder su tiempo Dios le va a perder su tiempo van a perder su tiempo van a perder su tiempo un grito es el Señor no venga venga solamente esto es para los amigos este es el momento de la multitud de miles de amigos que hay aquí salvarse y comenzar una vida nueva con Jesucristo porque en el segundo que usted acepta Cristo amigo te perdona te daba con sangre te salva y te pide su nombre en el cielo tú comienzas la vida de la historia y en el día que viene nos va a dar una salada de arriba vengo a decirme salve a aquella noche que el pacto vive gloria a ser Señor alguien más alguien más Dios bendiga la salva ¿qué pasa? Dios bendiga la salva ¿qué pasa? no importa donde usted esté Dios bendiga la puta salva que vienen pasando de los territorios lejanos de todos lados vienen pasando hacia acá vienen pasando hacia acá Dios bendiga esa salva Dios bendiga esa salva ¿cuánto le ama al Señor? nadie le ama como Él el Dios su vida por usted en esta noche le ama ven ¿alguno quiere ser? venga Cristo y beba beba en esta noche de gratis del agua de la vida que solamente puede dar una Jesucristo el Hijo de Dios Dios bendiga las muchas salvas que pasan Dios bendiga las muchas salvas que pasan Dios bendiga las muchas salvas que se acercan damos gloria a Dios por cada vida que pasa por acá por el lado de mi derecha por aquí por el centro por acá por la izquierda por todos los años de lado vienen pasando muchas vidas que vienen a los brazos de Jesucristo acuérdense amigo usted que está paseando lo que viene pasando usted no viene al hombre que predica usted viene al Cristo que murió por usted la cruz usted viene al Cristo que se dejó que sangra en aquella cruz el Calvario por usted y por toda la humanidad esta es la noche en su victoria damos gloria a Dios benditos a Dios todos los que han pasado que están ya al frente que estén en comunión con el Señor que estén en la mente a Jesucristo y ábrele ahí donde usted está ábrele con su pensamiento pero ábrele y dígale que gracia que me entrego a ti y tú me perdonas ahora mismo gracias que tu sangra y me vince que esta noche de mi casa hábrele que él está pegadito a usted y le está oyendo él está atento a su conversación a su oración que es su noche de victoria aprovecha Dios bendiga las almas que sigue pasando Dios bendiga las almas que sigue pasando amigo amado no importa en verte no se me quede sin salvación amigo querido no se vaya sin salvación amigo amado no se vaya en su pecado que en esta noche amigo la sangre de Jesucristo dijo lo limpio del pecado amigo esta es la noche de su victoria aprovechela Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que vienen al Señor damos gracias a Dios por cada vida que viene no importa que usted tenga un último allá en la ciudad de los más altos no se quede por allá no va a caminar lentamente hasta que llegue hacia el frente y se une a este grupo grande hermoso de vidas que han pasado bendito a Dios la historia de Jesús hermanos queridos yo quiero conmigo a los hermanos que hacen el hermano hermanos estamos en un llamamiento en un llamamiento en un llamamiento en un llamamiento que no tiene algo para que entra no es lo que las jovencitas por el día cae libre el Señor viene a la otra posición yo tomo el dominio de ella el orden de Dios es uno ahora llamamiento todo el mundo tiene que tener el corazón en el llamar y usted el mago donde está salva la salva ahí salva la salva salva y todos los hermanitos aquí salva la salva ¿quién te lo diga aquí? nadie te ama con Jesús y el taller de la altura él confía en que te la vamos a ayudar conmigo y conmigo la victoria es tuyo la victoria de Jesús una última oportunidad todo el que está en algún lugar que no ha salvo que no ha aceptado a Cristo pase y si usted se apartó del Señor era cristiano y se fue atrás vuelve otra vez reconcíñese con el Señor que Él te va a recibir con alegría porque Él te ama y no te vuelvas a apartar jamás Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que aún siguen pasando damos gloria a Dios por este grupo que es inmenso que es hermoso de almas que ha pasado pero damos gloria a Dios porque hay gente que viene pasando todavía una última oportunidad vamos a dar por el grupo que está al frente cada uno de los que está al frente entiéndalo claro usted vale más para Dios que todas las estrellas del firmamento porque usted dentro de ese cuerpo tiene una persona interior un espíritu que tiene un alma que es soplo del Dios del cielo algo indestructible que Dios quiere que sea de Él para que usted reine con Él para siempre y en esta noche que está cerca de Cristo usted quiere hacer propiedad privada de Dios que no se aparte de Él después por nada que Dios le va a dar la fuerza para retenerse en mi historia alguien más hay almas que vienen pasando todo día vamos gloria a Dios por cada vida que pasa gloria a Dios por cada vida que pasa los juguentes en las posiciones en que están están muy alertas a lo que vienen pasando para que los jóvenes que están en esto seguiditos que vamos a orar vamos a orar en un minutito estamos orando por los que han pasado el frente es una última oportunidad porque cada vida que está por allá donde está usted vale tanto para Dios no se vaya sin salvación Dios bendiga las muchas salmas que vienen pasando todo día damos gloria a Dios ¿cuántas dan gloria a Dios por las salmas que pasa? ¿cuántas dan gloria a Dios por los que ya pasaron que están aquí al frente? levanten las manos y alabren a Dios levanten las manos y alabren a Dios todos los que han pasado estén muy atentos escuchen con mucho cuidado y cualquier otra persona que está poniendo afuera que me salga aunque estemos dando instrucciones acá y hablando brutalmente ustedes vienen pasando vienen pasando o se quede afuera no se vaya sin salvación pero viene oyendo con cuidado lo que se está hablando para que sea oye claro de forma muy precisa amén lo que está en tu frente entienden acá vamos a estar solamente en un este es un momento de decir sí yo quiero que cada hermanito esté en comunión y ahí en comunión señor mire esto es el grupo tan hermoso de alta que han pasado la cura lo que dicen tengo salvo y todo el mundo esté ahí y solamente tenga otro pensamiento que es el grupo de la vida y lo que viene todo lo que pasa lo que han pasado lo que viene acercado se entiendan claro en el instante en que usted acepta a Cristo así en esta noche así públicamente y lo hace de corazón oiga bien que instantáneamente el señor lo perdona y la sangre de Jesucristo el hijo lo limpia de todo pecado es instantáneo usted pasa de la muerte a la vida la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios oiga lo de gratis el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro porque la vida es en Jesús y cuando usted lo acepta ahí de corazón esa vida de Cristo entre en usted ya la muerte no tiene potestazo de usted usted permanece que el Cristo se mueve en esa vida gloriosa que son los Cristos verdes así que esta es la noche de su victoria es la noche gloriosa de su victoria no en todo lo que han pasado aceptan de todo corazón a Jesucristo en esta noche como único y suficiente Salvador levante de la mano alta que nadie le va a ir a más o menos la tienda levantada que vamos a ver con ustedes en el mundo le doy un aplauso grande al Señor que está en el mundo de la vida un aplauso que se ponga la granza grande bravo la granza bravo bendito precioso Señor poderoso Dios bendecidos a Dios gracias Padre por tu amor amén vamos a orar aquí en la mano levantada y repiten conmigo repiten conmigo en voz bien alta la oración de fe con vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador que acepto a Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre mi corazón cambia mi vida ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en tu camino firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno de Espíritu Santo creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre tu sangre limpió mi pecado amén gloria a Dios bendito sea Jesús precioso Señor aleluya aceptar al Señor oigan con mucho cuidado el pierna bien clara el segundo que usted lo aceptó ahí y oramos Dios lo perdonó, usted tiene ahora mismo salvación del alma que implica eso oigan bien implica que si usted se muriera ahora mismo ahí si usted se muriera ahora mismo ahí saldría del cuerpo y un ángel del Señor se lo llevaría derechito para arriba hasta la presencia del Señor es una ganancia hermosa quiere decir que cuando usted aceptó ahí el corazón usted tiene salvación de su alma su alma es lo único eterno esto es afuera, es temporal pero es esa persona que está ahí dentro que es un espíritu que tiene un alma ligados ahí en uno muerto eso es eterno y en el segundo que usted aceptó la sangre de Cristo limpió todo usted está cubierto por la sangre usted la joven la cobertura de sangre de Cristo Jesús asegúrese de mantener al Señor no se aparte por nada no permita que nada haya aparte de Jesucristo para que mantenga su salvación hay tres cosas importantes que deben hacer para mantener su salvación primero diariamente saquen un rato para orar orar es hablar con el Señor como usted habla con su mejor amigo en sus propias palabras le habla a sus problemas su petición todo lo que usted siente hablarle Él le va a oír le va a ayudar pero le va a fortalecer le va a dar fuerza de arriba para que rechace las tentaciones de Satanás corríganse que si lo veamos por eso es que hay que orar porque en oración viene la fuerza de Dios para que no haya tentación que lo vuelva a echar para atrás segundo diariamente lean su palabra su palabra está en la Biblia esa palabra te va a llenar de fe te va a llenar de conocimiento de Dios que está en la palabra y te va a dar una fuerza interna poderosa para rechazar las tentaciones de Satanás y tercero y último inmediatamente que te mire la campaña acuérdense que la campaña te mire mañana mañana, mañana mañana estamos aquí es una segunda y última hora y las personas que han venido en esta noche no se vengan solo mañana que hay que hacer un invitado envíenme a un amigo envíenme a un amigo y traiganlo para que se salve háganlo indecible porque se salve una cantidad igual o mayor de armas mañana que el te amanece ahora porque el Señor prometió que nos llenaría del Espíritu para que tengamos dentro de nosotros la total autoridad de Dios para rechazar a Satanás quiere decir que si ustedes se caen en su casa después de esta noche a los cocos de Dios acá están perdidos como antes por eso Dios ha instituido la Iglesia porque después que usted acepta a Cristo con esta noche vienen dos bautismos no lo va a recibir en su casa no lo va a recibir en la Iglesia bautismo en agua y bautismo en el Espíritu los pastores le van a doctinar le van a bautizar en las aguas y en la Iglesia le van a ministrar para que Dios los tiene de Espíritu Santo y fuego háganme lo que Él vive que sea un testigo de Jesús un testigo de Jesús después que usted está lleno del Espíritu no se calle identifiquen a su familia que Dios se los va a salvar si usted permanece en Cristo tiene una promesa creen en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y si es el esposo le salve la esposa y si es la esposa a través le salve la esposa y si es papá y mamá le salve a los hijos como quiera Dios cumple lo que prometió hay que mantenerse firme en Cristo Dios les bendiga estamos contentos de verles aquí aceptando a Cristo en esta noche estamos gloria a Dios vamos a hacer una cosa ahora muy importante oigan con mucho final detrás de ustedes hay un grupo muy grande de consejeros levanten la mano de los consejeros miren para allá que es el signo mantén la mano levanten la mano levanten la mano ustedes miran para atrás bajen la mano de una miradita para atrás voltean acá miren no van las manos porque ellos los vean porque poniendo las manos sobre esos nombres de ustedes y clamando para que Dios los ayude no se quede nadie sin que le tomen el nombre así que ustedes los consejeros comiencen a tomar los nombres y después que le tomen el nombre usted sabe puede haber grupo por el lugar Dios hará un milagro se olvide si puede esto es una gran libertad si tú vienes en esta noche y le crezco a Dios sanar por eso Cristo es un sacrificio terrible para que no se sante tenga lo que tenga lo que tenga lo importante para Dios lo importante es lo que crea porque lo que le tenga Dios es un guiñón en un segundo desaparece un cáncer desaparece un síndrome y hace cualquier el agosto lo importante que usted cree es el día absoluto sea bendito Señor amén cada persona ponga su mano sobre la parte más enferma a veces el oído con los dos oídos crea que Dios le va a abrir su oído y su oído si alguien trajo un nudo ponga usted mismo la mano ahí en la garganta y cree que no lo leen todo es posible no limite a Dios que Dios no tiene limitaciones que creó el cielo y la tierra fue él que posee todo se sanar para Dios tan fácil como usted respira solo cree tenga lo que tenga hace la garganta crea que le van a poner la garganta nueva hace el corazón crea que le va a crear un corazón nuevo usted tiene esa confianza todo es posible con Dios la columna vértebrada afectada discos en la columna vértebrada lo que sea columna desviada eso la regla Dios no siempre usted solo cree solo cree que en relación de fe dice la vida sana de un perro y el Señor lo levanta las piernas afectadas solo cree que va a caminar tiene esa confianza está paralítico cree que se va a levantar cuando nadie puede Dios sí puede que la persona entienda entienda el sacrificio que hizo Jesucristo le dice la vida que por su llaga fuimos nosotros curados este enfermo visualice la espalda de Jesús echa la llaga el crucificado en la cruz y la espalda de esta llaga esas llagas destruyeron la enfermedad esa llaga fue el precio que Él pagó por tu enfermedad que sigue la enfermedad tuya fue conquistada hace dos mil años y tú crees en ese sacrificio que el Espíritu Santo va a honrar a Jesús tocando y sanándole para la gloria a Jesús eso lo cree que es un segundo que toma a Jesucristo sanar un enfermo no importa la enfermedad tiene cáncer no hay diablo de cáncer que resiste el poder del Espíritu Santo es el que es santo tiene sida incunable para la ciencia pero en un segundo mata el virus el Espíritu Santo y se acató el sida no ha habido antibiótico pero lo mata pero Dios sí lo mata en un segundo usted solo cree tenga lo que tenga tiene artritis Dios sana eso la gente sana de eso tiene diabetes le crea un páncreas nuevo en un segundo solo cree tiene úlcera se sana lo que sea sino el Espíritu Santo tocando los cuerpos no es un pesado oral pero él está sanando ya porque esa palabra es medicina si no yo no la palabra en el Espíritu Santo honra esa palabra y va tocando el cuerpo él mismo oígalo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias ¿quién es él? Jesucristo en su cuerpo sobre el madero él llevó nuestros pecados y por cuya herida fuisteis sanado vea si se oraba esa es la palabra que es medicina esa palabra es medicina para todo nuestro cuerpo no hay enfermedad que resista la palabra de Dios la palabra de Dios es Cristo mismo que es el verde esa palabra es poderosa bendecimos al Señor vamos a comenzar a orar cuando comencemos a orar usted comienza a hablar victoria nosotros hermanos y usted me sanaste oíganme bien me sanaste estoy sano gracias que me sané ahí con una seguridad absoluta que Dios no nos vaya de tocarlo y sanarlo amén yo necesito que esta esa multitud gigantesca de hermanos que estén orando conmigo no vaya hermanos a poderse hablar con nadie allá ni en ningún sitio ni aquí en la plataforma hermanos no me vaya a nadie a hablar de la plataforma algún hermanito alerta que se me mueva un policía de eso con una cara espiritual no, lo voy bien porque necesitamos una unidad perfecta y usted métale con todo no, no le coja a pedir un diablo con todo ahí comida de Dios comida de Dios defendiendo demonios de enfermedad amén que acabamos con esa turma amén vamos arriba todo el mundo orando no se quede nadie sin orar que salen cientos y cientos de demonios amén y gente que esta por ahí hablando de orar le mete un demonio de esos no venga para acá el pueblo que lo oremos cada cual es ahí ahí sintiendo desespero por los enfermos sintiendo compasión misericordia dependiendo con todo el corazón para que se salga del mundo Dios quiere sanar todos Padre de gobierno mira cuantos hoy son Maragas ¡oh! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea por hoy! Siento la acción de Dios sanando siento la acción de Dios sanando hoy vamos Siento el Espíritu de Dios sanando Siento el Espíritu de los poderosos de ustedes ahí están tocando los puertos ahí están tocando los puertos que no pueden ni hablar alamándose a Dios Siento sanción Siento sanción Siento el Padre de Dios Siento el Padre de Dios sanando Siento el Padre de Dios sanando ahí está ahí está tocando los puertos siento la acción siento la acción me siento el toal siento el Espíritu de Dios y se mueve ahí está moviéndose ahí está tocando los cuerpos ahí está sanando no importa donde usted esté ahí está el Espíritu de Dios el Espíritu Santo es el que sana por la fe en Jesucristo Él sana Espíritu Santo en el mando de Jesús precioso Espíritu Santo en el mando de Jesús reopinando a los Espíritus generales en el mando de Jesús con brillo con fuera de Shafira fuera de Shafira y átomo de Dios en átomo fuera de Shafira en el mando de Jesús en el mando de Jesús le consenso Padre con todos los pastores que están aquí orando conmigo le consenso con todos los pastores que están orando aquí conmigo le consenso con todos los hermanitos que están por su territorio orando le consenso con todos los pastores le consenso con todos los pastores que están orando conmigo le consenso con todos los pastores ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Yo tenía tres segundos grados en la edad mamá, yo tenía mi esposo también un año pasado, yo dije que año va a ser mejor, no se me asustará, 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 no se me asustará. Bien, bien, ¿hace tiempo que estaba así? Fue de uno de mis hijos, mi hija, que no había... ¿Hace tiempo que estaba así? Sí, iba de un mes y ya, que no podía caminar ni nada, que no chanquina. Píjense bien, levante alta las nueve, camine para allá con ellas levantadas. Bien, amor, sí. ¡Alaba lo que viene! ¡Alaba lo que viene! ¿Quién fue? ¡Vivo! ¿Quién fue? ¡Vivo! ¡Ven, serrano! ¡Bendito serrano! ¡Bendito serrano! ¡Bendita serrano! ¡Bendito serrano! ¡Bendito serrano! Bueno, si se puede, cuando vaya a este timón de aquí, que es el timón de todos los nombres de Baudrillard, que es lo que está ahí y el movimiento de Baudrillard. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quién fue? ¡Crito! ¿Quién fue? ¡Crito! Acuérdese que según da el timón al fin, Dios sigue sanando ahí, hermano. Viste Dios, estamos viendo y yo siento la presencia del Señor. ¡Hoy! ¡Sama! Siento que estén los que estamos en el nombre de Baudrillard. ¡No! Usted, usted, les quedó un cinto a un segundo para cenar con mi papel. ¡Ey! ¡Ey, trece! ¡Más, más! ¡Más! ¡Los reyes! ¡Más! ¡Señor, amiga! ¡Señor! ¿Señor, amiga? ¡Señor! ¡Que te bendiga, hermano! ¡Vámonos rosados! ¿Que te pedí? ¡Atrás en la coluna! ¿En la columna? ¡Sí! ¡Yo no me sigo así! ¡No, no, no! ¡Presenta, no! ¡No, no! ¡No! ¡Aleluya! 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 ¡No podías caminar! ¡No, no podías caminar! ¡Aleluya! ¡Corre allá! ¡Corre! ¡Aleluya! 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 ¡Un beso muy grande! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Vive a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Canto es un hombre! ¡Santo es un hombre! ¡ Alto es su poder! ¡Aleluya! ¡No podías sentir! ¡Recida el Espíritu Santo! ¡Enbellos! ¡Enbellos! En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.